Arte Vegano En tu Podcast Grupo TV Soy Teka y si me permiten me sale de guía en este viaje por Arte Vegano Hoy que estamos de estreno inauguramos con la película Falso Mocumentari titulado Carnage Swallow in the Past Matanza tratándose el pasado del año 17 dirigida por Simon Hamster Un falso documental verano, quizá el primero y único sin momento al menos me permiten les cuente el argumento es el año 2067 y todo el verano pero las generaciones de la tercera edad sufren la culpa de su pasado carnívoro El metraje nos incita a perdonarles por aquello que tragaron y este no es un argumento como tal no hay una presentación nudo y desenlace en el sentido tradicional está organizado organizado en un formato de entrevistas a la generación más joven que cuestionan a sus mayores sobre su pasado y estos viejitos acuden a los seminarios para superar el trauma y la confrontación de cómo fue posible que tragaran contra la tortura y barbarismo y de allá es subtitulado ganándose el pasado utiliza utiliza el mismo formato y esqueleto para la idea del documentario y del conflicto generacional que tuvieron en Alemania con la generación con la generación nacida tras la guerra y por guerra posteriormente que así mismo cuestionaban a sus mayores sobre qué fue lo que hicieron durante aquel periodo cómo se comportaron qué bando tomaron si tuvieron que ser un poquito nazis o abiertamente colaboraron y esta generación adulta o anciana se veía molesta y peticente a tener que explicarles o compartirles esos detalles a su descendencia y este este exactamente el mismo esqueleto e idea que toma el documentario para este otro delicado asunto del conflicto intergeneracional alemán les recomiendo la serie documental de Adam Kurtis del británico de la BBC The Living Dead o de otro modo leer sobre la revolución estudiantil de 68 alemana pero volviendo al falso documental Carnage que nos provoca pensan de hayan muy ha protegido y que el mister no sirve mas para hacer reflexionar sobre la cosa de que uno de los principales canales de la televisión británica, horario de máxima audiencia con toda su repercusión en prensa, publicidad y las noticias, la crítica de comentarios posteriores. Sencillamente piense si sería posible algo así en sus países. Por casualidad que en Inglaterra tenga más conocimiento y aceptación del veganismo y en Europa de cerca seguido por Alemania. Estos dos territorios son en general bastante veganófilos, por así decirlo. Y en este falso documental que les recomendamos les digo que es sencillo de ver un formato de entrevistas donde adquiere el papel protagonista, la creatividad, la puesta en escena de este argumento. Y está disponible en línea, aunque no sé si doblado o quizá puedan encontrarlo estructurado. Si se animan que la disfruten.